El Diario Deportivo Nacional ha dado a conocer a los candidatos a los premios AS del Deporte 2013. Las selecciones femeninas de baloncesto, Senior, U20, U18 y U16, optan al galardón principal, mientras que el jugador del Real Madrid y bronce con la selección U20 masculina, Dani Diez, al premio Promesa. Las selecciones femeninas lograron el odo en todos los campeonatos de Udopa del verano, con 36 de 36 en partidos ganados. Aunque tendrán rivales de gran calidad y repercusión, como la nadadora Mideia Bermonte, el triadleta Javier Gómez Noya, el campeón del mundo de motociclismo Marc Márquez, la nadadora Ona Carboner, junto al entrenador de Atlético de Madrid, Cholo Simeone.